Un nuevo amanecer con Gladys de la Mora Gladys de la Mora Gladys de la Mora Un nuevo amanecer con Gladys de la Mora Hola que tal, soy su amigo Jano Fuentes Y yo su amigo Nando Q Acá Manuel Gutiérrez Y estamos aquí desde los estudios de Good Ear Studios Para invitarlos todos los domingos a las 7 y media Con Gladys de la Mora Que nos vean en un nuevo amanecer por Telemundo Un nuevo amanecer con Gladys de la Mora Un nuevo amanecer con Gladys de la Mora Cuando el aire se agota y te aprietan las fotos De tanto andar Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado Das un paso al frente porque son urgentes las cosas que siempre has callado Y gritar y gritar y gritar y gritar Y cederle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta ni se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras tienen filo y a mi nadie me ha prohibido gritar Como un perro olvidado que nunca ha ladrado te sentirás Como un disco olvidado que nadie ha tocado Resonarás Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho De pasar al frente y mostrar los dientes Que soltando la voz de tu pecho Y gritar y gritar y gritar Y cederle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta ni se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras tienen filo y a mi nadie me ha prohibido gritar Lo que guardas dentro se va secando con el viento Sácalo fuera, vale más que condenarlo a callar Irritar, 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 irritar Y cederle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta ni se aguanta Hasta las espinas no se deben tragar Las palabras tienen filo y a mi nadie me ha prohibido gritar 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 Un nuevo amanecer con la dizel amor Gritar 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 Gritar